Hola, hola, saluditos para todos. En esta ocasión les estaré mostrando cómo preparar un Lysol casero. Vean, desde el Lysol tradicional que venden en la tienda, pero como ustedes saben, ha agotado. Fuera de stocking por esta situación, ¿verdad? del COVID-19. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para poder sustituir este Lysol por un Lysol casero que sirve igual y también es desinfectante. ¿Qué es lo que estamos buscando, verdad? Que nos ayude más que todo. Y les voy a estar mostrando cómo lo estaremos preparando. Es bien fácil y sobre todo muy práctico de prepararlo. Vean, miren, vamos a estar ocupando suavitel. El suavitel no importa el sabor, no sabor, el olor de su preferencia. No importa. O sea, yo voy a estar usando este amarillo porque a mí me gusta cómo huele, pero usted puede usar de las diferentes variedades y variaciones que hay, ¿verdad? O sea, estaré ocupando vinagre, vean, vinagre de manzana. No importa si usted no tiene vinagre de manzana, pues póngale vinagre blanco. Pues al final, pues trabaja igual, nada más que este pues un poquito más suave, ¿verdad? Pero igual usted puede usar cualquiera de los dos que usted tenga, úselo. Estaré ocupando cloro. Cloro, como le digo, yo estaré ocupando este de olor al limóncito, bueno, o sea, tan fuerte, o sea, más bien va a hueler rico. Pero usted use el que usted tenga a su alcance. ¿Y cómo estaremos procediendo? Vean. Acá tengo el recipiente donde estaré mezclando un taponcito de la medida que ya trae el suavitel, de su bote de suavitel. Un taponcito. Yo voy a hacer un poquito nada más, solo para mostrarle cómo se hace. Usted va a hacer la cantidad que usted prefiera hacer, elaborar lo necesario que usted necesite. Yo estaré haciendo únicamente esta medida, solo para mostrarle. De ahí ustedes preparan el que necesite. Vean, un taponcito de laizo, a mí, perdón, de suavitel. Un taponcito de suavitel. Le estaré poniendo una cucharadita de vinagre de manzana. Yo sí le estaré poniendo este, pero como le digo, si usted no tiene vinagre de manzana, póngale del vinagre blanco. Funciona igual. Vean, miren, una cucharadita. Le estaré poniendo también un taponcito de cloro. O sea, usted puede usar la medida del tapón del cloro. Puede, literal, ponerle ahí. O, si no quiere, ponerlo acá, directamente en el tapón, pues hágalo con la medida de la cuchara. Una cucharadita de cloro. Miren, ahí. Una cucharadita de cloro. Y vamos a revolver los ingredientes. Miren, esto es tan fácil, tan sencillo, muy práctico. Yo la mera verdad le digo que no tengo un bote más pequeño. Un recipiente, se supone que usted tiene que ponerlo en algo que sea de spray, ¿no? Que usted lo pueda rociar para usted limpiar o la superficie o simplemente rociarlo así en el aire. Pero yo no tenía un bote más pequeño, pero le estoy dando la idea. O sea, usted va a hacer, depende de la cantidad. Si usted quiere hacerlo todo, usted hace. Si usted quiere hacerlo, pues, el poquito así como yo únicamente le estoy mostrando. Simplemente póngalo en un botecito más pequeño, ¿verdad? Entonces, vea, ya ha mezclado esto. Miren. Vamos. Vamos a ponerlo acá en el recipiente. Vea. Así, tal cual, directamente. Sin meterse a mucho, ni batallar tanto, buscamos y obtenemos la solución para nuestro desinfectante casero. Recuerde, casero, la hizo casero. ¿Verdad? Porque a falta de los recursos, nosotros, pues, tenemos que usar, como le digo siempre, nuestra creatividad. Entonces, miren, ya está ahí el spray. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? Pues, usted lo vamos a rociar. Como este bote está nuevo, tengo que darle varios sprayazos, ¿verdad? Para que salga, miren. Él tira así. Porque este fue lo único que tenía en la mano. Pues, como le digo, usted consigue un botecito más pequeño. Miren, usted lo rocía en la superficie, usted limpia. Y esto le ayuda a desinfectar. Créanme que sí funciona. Sí funciona. Y aparte, deja un aroma exquisito. Y sobre todo, pues, lo que estamos buscando, que sea algo desinfectante casero, práctico y fácil. Aquí le dejo este tip, esta idea, tómalo en cuenta si usted le sirve. Saludos.